La soledad de los números primos Los números primos son aquellos moluscos que no se tocan nunca, van de un lado a otro con su triste caparazón, a pasar la noche en una cantina de mala muerte, allí beben toda la fiebre de los hombres. Yo soy, por ejemplo, el número primo que vive en el parasitismo, en la sangre de otro número primo, algo así como el 19.553. Ella es el amor, ella es el número 3, nos separan 19.550 números, a esa distancia numérica y descifrable le llaman soledad. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Leer la Biología, el canal que hemos abierto para que entre todos hagamos algunas discusiones en torno a materiales que nos recuerdan ese gusto por las ciencias naturales y por la biología en particular, o en este caso por la física, la poesía, la ingeniería. Les presento este poemario, se llama Física del Estado Sólido, de Helman Pardo, él es un ingeniero colombiano que se ha ganado el Premio Nacional de Literatura Poesía Ciudad de Bogotá en el año 2020 y pues ha publicado tres o cuatro poemarios de gran relevancia, gran importancia. Como les digo, es un ingeniero que se ha dedicado a la poesía y que en ambos campos pues busca eso que todos queremos que es la felicidad. En una entrevista que vi en YouTube decía que la poesía le había abierto campos o caminos impensados y que de una u otra manera lo han llevado a lugares que tampoco él había sospechado, como otros países, encuentros, grupos, amigos, mejor dicho, todo un mundo que se respalda en ese amor por las letras. Ahora dirán, bueno, en un canal de divulgación de libros de ciencias naturales y de biología, ¿por qué un poemario? Porque también en la poesía hay ciencia y en este caso hay matemática. Este libro, Física del Estado Sólido, es una excusa o una oportunidad para reflexionar en torno al saber matemático y cómo en ese saber matemático, en esas relaciones matemáticas, hay magia y hay poesía. El número como objeto de fascinación y la relación que tiene el número con otros números y con la humanidad en sí misma. Los poemas o el poemario está dividido en varios capítulos. Uno de ellos se llama Teoría de los Números, Física del Estado Sólido. El otro grupo de poemas se llama Partículas Elementales. Y al final hace un juego, no sé cómo se llaman exactamente en interacciones, creo que se llaman anagramas o figuras que se hacen con los versos que retan. Este se llama, por ejemplo, Gravedad y se nota como van cayendo las letras hacia el fondo. Juegan con esos conceptos propios de la matemática que se utilizan en la ciencia. Quiero terminar diciéndoles que, pues, tanto ciencia como arte, en este caso literatura, poesía, pues son expresiones o manifestaciones de ese ser humano que es capaz de pensar, que es capaz de soñar, que es capaz de crear, pero sobre todo que es capaz de fabricar o construir un discurso que le permite explicar el mundo que lo rodea y el tiempo en el que vive. Yo celebro mucho haber encontrado este libro, me lo facilitó un compañero llamado Alexander Buitrago, poeta también, y celebro mucho que haya en esos puntos de encuentro entre la poesía y la ciencia, la poesía y la biología, porque, como ya creo haberlo dicho, una o la otra son manifestaciones de ese espíritu humano de conocer, de expresar, de amar, de apasionarse y de ser capaces de dejar un legado, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho este material, se llama Física del Estado Sólido, de Helman Pardo, y este canal que se llama Leer la Biología, pues, seguirá promoviendo varios tipos de lecturas y otros materiales, como pinturas o música o, qué sé yo, películas, que nos permitan estas discusiones. Gracias por estar ahí, gracias por suscribirse, y nos vemos en el próximo número, que será una edición especial, número 50. Ya vamos para 50 videos. Gracias y chao. Muchas gracias. 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 Gracias.